Gracias. Muchas personas que han trabajado aquí, de servicio técnico, obviamente tienen sus obligaciones y han cumplido de sobras su régimen horario y además también quiero agradecer a los traductores por la suya feina. Espero que haya sido reeixit. Un aplaudiment para ellos también. Gracias. 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 El cambio cultural relativo a nuestro pasado reciente violento es interesante. Obviamente, hemos visto más o menos que había muchos déficits en algunas leyes, en estos décimos aniversarios, déficits que muchas veces decimos que nuestros políticos son ahistóricos. A veces no. Aquí hay muchos ejemplos de gente que venís de la universidad y sois grandes historiadores que quizás por vuestra disciplina, Ricardo Inés, obviamente, es un ejemplo, que tendrían que estar en otro tipo de mesa o abierendo el coloquio, pero bueno, tienen unas responsabilidades en cargos políticos que activan políticas de memoria, no solo reflexionan, y vosotros también. De alguna manera, esto también es un avance. Y además, os deseo en esta especie de red confederal, pienso que iremos trabajando también en el tema, mucho éxito. Bueno, para no alargarme demasiado, yo pienso que sí, que la rana ha estado hibernando también durante mucho tiempo. Mi primer agradecimiento, cuando la rana se puso hibernar de verdad, es para Xavier López, que está aquí, que es el director de la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona, que de hecho no solo creía en un proyecto muy interesante, arriesgado, y yo, obviamente, los que lo conocéis, estuvimos más de dos años a presentarlo, por prudencia y porque estábamos un poco asustados, que era esta red transnacional del Observatorio Europeo de Memorias, pero esta casa, la Universidad de Barcelona y sobre todo la Fundación Solidaridad creía en el proyecto desde el principio y sigue apostando por eso, y obviamente el equipo profesional de Ricardo, de Uriol, de Fernanda y de todos los otros de la Fundación, también no solo del Observatorio, me sumo a los agradecimientos y los moderadores y ponentes. Yo lo dejaré aquí, sí que hay muchas cosas que iremos apuntando y, bueno, pues la rana está muy despierta en muchos lugares, así que, como decía Javier, hay un poco de diferencia muy grande entre lugares que hiberna y quizás no hubo ranas. Y, bueno, yo pienso que también, como habéis visto, ha dado bastante juego la metáfora de este título, que quería ser subtítulo, pero al final ha acabado siendo título y debate durante estos casi tres días. Y no me alargaré. Manuel Rivas, espléndido por haber venido también, se lo agradezco mucho, la verdad. Y él hablaba de su mosquito, nosotros hablamos de la rana, él hablaba de este mosquito que activaba la memoria a través de la picadura en el cerebro. Y yo me despido, supongo que igual también me ha dejado algún agradecimiento, pero, bueno, aquí tenéis la web y, sobre todo, recordar que, bueno, un poco de publicidad, perdón, es verdad. Como decía Oriol, yo también hago publicidad, mucha. Y, bueno, el lunes que viene tenemos en esta casa a Michael Barenbaum, el director, gestor, ideólogo de uno de los grandes memoriales del mundo, que es el memorial del holocausto de Washington. Y después también un congreso muy interesante, yo diría que casi inédito, que hacemos con el Comisionado de Memoria, conjuntamente, con colaboraciones muy diversas, entre ellas la Filmoteca de Cataluña, y que es sobre la vida del testimonio, la vida de las imágenes, que tiene lugar el 12 y el 13 de diciembre. Una parte aquí, otra parte en la Fundación Tapies, bueno, un coloquio así itinerante, con unos diferentes actores transversales, como decía Ricardo Víñez, que es muy interesante dentro de estos convenios de colaboración que tenemos con el Ayuntamiento. Y nada más, muchas gracias, felicidades, seguiremos trabajando, y me despido, soy muy mal lector, pero bueno, me voy a despidir con un texto y un poema que también me pasó Manuel, Manuel Rivas, que además, como la discusión con Rosa Vergés fue tan intensa, pues él se olvidó también de ofrecérselo. Y bueno, a mí me sabe muy mal, porque además, ya sabéis que mi castellano tiene un acento de solsona muy potente, pero bueno, leer poesía de Manuel Rivas me da un poco de corte, pero bueno, lo voy a intentar y son mis frases, mi homenaje, en nombre de él, pero también en nombre mío, porque lo seleccioné yo el poema de despedida. Y así ya nos taladro más. Somos lo que soñamos ser, cada día alumbra una metamorfosis, caemos, nos levantamos, cada día la vida empieza de nuevo, la vida es un acto de resistencia y de reexistencia, vivimos, revivimos, pero todos esos tienen la memoria. Somos lo que recordamos. La memoria es nuestro hogar nómada, como las plantas o las aves emigrantes. Los recuerdos tienen la estrategia de la luz, van hacia adelante, a la manera del remero que se desplaza de espaldas para ver mejor. Hay un dolor parecido al dolor de Muelas, a la pérdida física, y es perder algún recuerdo que queremos, esas fotos imprescindibles en el álbum de la vida. Por eso, no hay una clase de melancolía que no atrapa, sino que nutre la libertad. En esa melancolía, como espuma en las olas, se alzan los sueños. Soñemos todos. Muchas gracias. 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 Gracias.